Mmm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm, yeah Oscuridad, tu cielo te hace a mi desnudas acerca Y yo temblando, imaginando las cosas que haré Si fueras todo el tiempo, mi amigo, no te soltare Me faltarían más segundos al reloj, contigo yo, nunca perderé, siempre sería en la balanza el ganador, contigo yo. Como vuelvo al pasado, dime como lo hago, como le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado, como vuelvo a tus manos, dime como lo hago, como le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado, como vuelvo al pasado. Después de ti quedaron las secuelas, las cicatrices no se ven aunque duelan, déjate el corazón contándote a pelear, quiero comerme ese cuerpo de panela, mi nena ya, mi pelo entre la muerte y todo, vacío entre tanta diversidad, tanta gente y yo preguntándome dónde estarás. Dime, ¿a qué saben los besos? Si tu boca no la tengo, dime cómo bailo lento, si mi carne es de tu cuerpo, si yo te llevo por dentro, si estuvieras hoy amor, juro que yo. No te soltaría, no te soltaría, le faltarían más segundos al reloj, contigo yo, contigo yo, nunca perdería, siempre sería en la balanza el ganador, contigo yo. Ok. Dime, ¿cómo vuelvo al pasado? Dime, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? Dime, ¿cómo vuelvo a tus manos? Dime, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? El calor me congela, el invierno me quema, 24-7 recapitulando escena, quiero y no puedo y ese es el fucking problema, no tenerte es un delito y cumple máxima condena, mi nena ya, no sé qué pasa o qué pasará, si ya no puedo volver atrás, caigo si me levanto, mi nena vuelve ya. ¿Cómo vuelvo al pasado? Dime, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? Dime, ¿cómo vuelvo a tus manos? Dime, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? Ok. Dime, ¿cómo hago? Maestro, el ingeniero musical. Ok. Tuto. Como le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado Dile que si vienes, tú te vienes